Radio Exprésate. Pues estamos enfrentando el COVID con una mayor responsabilidad. Por supuesto, Protección Civil es la primera línea de defensa en el tema de la salud aquí en nuestro municipio. Ha estado a cargo, por eso la primera acción fue rehabilitar y equipar precisamente tres ambulancias que tenemos. Con estas, de manera gratuita, se les ha dado un servicio a toda la ciudadanía que lo ha requerido. Los traslados también han sido muy eficientes y eficaces, pero por supuesto que no tiene nada que ver con el traslado si el personal no está capacitado. Entonces, esto ha sido una situación de habernos preparado en tiempo y forma. No sabíamos que iba a venir una pandemia, ¿verdad? Y teníamos dos unidades nada más de ambulancia y por eso es que equipamos otra. Digo, tampoco te voy a decir que son último modelo, pero son de las que estamos dándole batalla muy fuerte y que con la comunicación que tenemos con el director del Hospital General, pues también damos los servicios. Esta situación de la pandemia necesariamente tiene que ver con la cuestión del oxígeno. Entonces, se han adquirido muchos tanques de oxígeno que están distribuidos con la gente que los requiere, de manera gratuita también. Les estamos apoyando en una parte también que se aprobó por Cabildo con la cuestión de las recargas de oxígeno, que ahorita están muy difíciles. Digo, estamos en rojo, peor que en este... Y otros estados que estaban tranquilos, como Tlaxcala, pues a veces nos permitía ir y cargar los tanques de oxígeno en otro estado o algunos municipios también aledaños, en Puebla, pero ahorita están las filas increíbles y el desabasto también. Por eso es que tenemos ahorita que ayer el mismo, ¿no? La ambulancia se llevó cinco tanques de oxígeno para buscar cómo recargarlos en domingo porque hay pacientes que lo requieren. Quiero vos decirte que nosotros no hemos bajado la guardia en el tema de COVID desde el primer día que el gobernador nos convocó como presidentes municipales a los 217 y que Tecamachalco salió a la vanguardia con el tema de instalar acciones de prevención. Los lavabos, obviamente, públicos que los hicimos de manera artesanal, diseño exclusivo de Tecamachalco, ¿verdad? Con la reutilización de materiales, pero sobre todo con la utilización y ayuda para la gente. La instalación de los tapetes sanitarios, la cuestión de los cubrebocas, la entrega de gel. O sea, nosotros no hemos bajado la guardia ni con el perifoneo, por supuesto. Hoy por hoy también decidimos nuevamente implementar las brigadas de sanitización, que es un tema también importante y que obviamente se estaban dando en todas las comunidades desde hace mucho tiempo. A través de algunas notas que salieron con agresiones hacia brigadistas que estaban haciendo estos temas de sanitización y por algunas situaciones de comentarios no muy propios, pues decidimos suspenderlas para no poner en riesgo la integridad de algunos brigadistas. Esta gente nos ha ayudado de todas las comunidades. Digo, tengo esta pandemia, dicen, sacan los tiempos de crisis, sacan lo mejor o lo peor del ser humano. Y debo decirles que en Tecamachalco hay bastante bondad, bastante gente solidaria que se la rifó, ahora sí que trabajando en esto de las brigadas. Ahorita estamos solamente sanitizando toda la zona centro y los puntos de mayor afluencia durante las noches para evitar más contagios. Y obviamente decirle a la gente que si va a salir, pues solamente sea con todos los cuidados debidos de prevención. Presidenta, hablaba de las ambulancias. Tecamachalco contaba con una ambulancia de suma. Tengo entendido que no solamente atendía al municipio de Tecamachalco y obviamente esto se debía a un convenio que donde creo que también nada más asumía el costo. Era precisamente el municipio de Tecamachalco. ¿Nos podría platicar un poquito al respecto de ese tema? Claro, por supuesto. Nosotros teníamos un convenio con la ambulancia de suma, que también les instalamos una base aquí en Tecamachalco. Y durante todo un año, pues han dado el trabajo y la entrega estos compañeros. Desafortunadamente, en el tema económico, que también no la libramos tan bonito todos los municipios, tomamos la decisión de que hoy este servicio, pues lo absorbiera otro municipio, toda vez que todos los apoyos también, debo decirles, eran exclusivos del municipio. Todos los apoyos que se requerían por suma de traslados a donde sea de los diferentes municipios se dieron. Fueron más de casi 300 traslados que se autorizaron por parte de suma. Al mismo tiempo también tenemos tres unidades de parte del ayuntamiento, tres ambulancias. Por eso se tomó la decisión, digo, el tema también de desgaste y de todo en cuanto a insumos de nuestras ambulancias, pues también era prioritario. Por tanto, hoy el municipio de Tlacotepec, que estamos muy cerca, ¿verdad?, está absorbiendo este recurso. Hoy nosotros también tendremos esta ayuda por parte de suma. O sea, no es el hecho de no contar con este servicio. Suma va a dar lo igual que lo estábamos dando nosotros, solamente que ahora la base está en Tlacotepec. Y obviamente, como nosotros estratégicamente tenemos más ambulancias, pues también podemos hacer el círculo ganar-ganar al descentralizar este servicio aquí en Tlacotepec. Entonces, así estará más eficiente la cuestión de si lo requieren de esta región de Tlacotepec para trasladar hacia Tehuacán o hacia Tecamachalco o bien hacia donde haya espacios. Entonces, hemos compartido esta situación con los mismos integrantes de Suma, incluso este municipio les dio un reconocimiento y una aportación también especialmente a ellos. Digo, no tiene precio todo lo que están haciendo este equipo. Entonces, es así como se tomó la decisión y es ganar-ganar. Mira, los decretos se han emanado, por supuesto, hay situaciones en donde al inicio decían que la pandemia no existía, que era un tema más que político y de control y de dominio que otra cosa. Digo, así se generó esto al inicio. Hoy ya la gente sabe que esto es una realidad, que tenemos fallecimientos de familiares, de amigos alrededor, que hay muchas notas en todos los medios de comunicación, en redes sociales, en televisión, en radio, a través de ustedes también. Entonces, esto es una constante, incluso el perifoneo y la utilización de nuestras patrullas, que también a través de su autoparlante también exhortan a la ciudadanía a tomar las medidas preventivas y acatar las disposiciones. Lamentablemente, esto no le cae a toda la gente, obviamente, y estamos ahorita en la cosecha de esta irresponsabilidad. Así lo digo, ¿sí? Nosotros como gobierno tenemos, obviamente, facultades en este sentido, más que nada en los comercios, en donde también hemos sido estrictos, pero también llegado a acuerdos, ganar-ganar. Porque, obviamente, el tema de comercio no se puede supeditar a un tema de la salud. Este, primero, en caso de residuos se cierran 10 días estos comercios. Esto es lo que dice el decreto. Obviamente, también las disposiciones las deben de acatar los presidentes auxiliares. Trial version. Es un trabajo en conjunto, no solamente del municipio, por eso son autoridades también, ¿no? Nosotros desde el área de giros comerciales, y aquí nos acompaña el director de giros comerciales, Miguel Gines, pues es lo que tenemos claro. Hay un tema central de cumplimiento de los decretos, pero hay una falta de compromiso de mucha gente. Pero, bueno, la mayoría, dijéramos, está acatando estas medidas. En cuanto a las fiestas, había... Este, Juan Carlos. Nosotros no podemos llegar y exhortarlos a partir de protección civil, ¿sí? Se han suspendido muchas de ellas. Algunas argumentan, son familiares, son cerradas y todo. Incluso el tema eclesiástico ha generado también medidas para no realizar eventos de este tipo, ni mises ni mucho menos, y celebraciones, aunque sea de los bautizos o primeras comuniones o matrimonios incluso, ¿no? Entonces, todo esto es parte de lo que se ha implementado, pero nos decía el gobernador, hay situaciones en donde no podemos irrumpir nosotros en domicilios. Basta hacerlos saber también exhortarles, porque entonces también rompemos esta situación. Digo, quisiéramos que los que están en las fiestas, al salir de ellas, firmaran un documento en donde les digan que si necesitan hospital, pues ya no lo requieran, ¿verdad? Si necesitan oxígeno, no lo requieran, pero pues no es así, es un tema de prevención, es un tema de conciencia, que además hoy también la gente hasta la que más se cuida, pues ni siquiera se sabe por dónde llega este virus, ¿no? Entonces no podemos nosotros ser pragmáticos en esto, pero sí en un tema de despertar de conciencia. La ciudadanía tiene que asumir su papel y la mayoría lo está haciendo de manera responsable. En el 100%, es más, está rebasado. Me decía el doctor Navarro, que tenían hasta pacientes en sillas de ruedas, hace la semana pasada específicamente, hasta en domingo se construyó un cancel para poder ampliar tres camas más en el área de COVID, a iniciativa del doctor, quien está haciendo su mayor esfuerzo junto con el personal. Entonces, procuramos nosotros que se tengan las mejores condiciones, pero sin embargo estamos rebasados. La cosecha de los días de Navidad, del Año Nuevo, pues ya se están aquí dando con este brote que ya se esperaba, que ya se esperaba. Presidenta, Presidenta, pues ahorita el tema central prácticamente es el COVID-19. En el tema de los comerciantes, ¿hay algún apoyo a aquellos que están respetando los decretos del gobernador del Estado, el apoyo del ayuntamiento, o hay algún fortalecimiento que se está dando a los comerciantes establecidos? Fíjate que lamentablemente no tenemos un programa como tal, sí hemos hecho el esfuerzo en tema de a veces de abastecimiento de alimentos, pero muy poco en el tema también. No hemos brindado un programa, y lo digo así, económico, no estamos en capacidad de realizarlo, estamos pedidos ahí. Y lo que hemos hecho, pues es exhortarlos, ¿no? Cada quien tiene que valorar ahí la situación. Por parte del gobierno del Estado y el gobierno federal están sacando un programa a través de la Secretaría de Economía para el Fortalecimiento de los Comerciantes, que aquí el director Miguel Gine les puede explicar ampliamente, pero como municipio hemos apoyado solamente en entrega de despensas, ¿sí? Distribución de algunos insumos nada más, pero un programa económico como tal no lo tenemos. Yo creo que por eso es que hoy la alianza con el gobierno del Estado viene a fortalecer esta debilidad que tenemos la gran mayoría de los municipios. Sí, mira, te comento, obviamente cuando piden el servicio de una ambulancia es cuando el paciente pues ya se encuentra muy deteriorado. Entonces, en ese sentido, pues lo que se da es los primeros auxilios como tal, la atención hospitalaria, y en ese momento pues se le empieza a buscar un hospital receptor. En ese sentido, el primer paso es hablar aquí al hospital general para ver si nos puede recibir el paciente, más bien si tiene espacio para recibirnos al paciente y poderlo ingresar. En ocasiones, bueno, ahorita como nos encontramos en una tendencia a la alta, normalmente no tienen espacio. Entonces, si el paciente ya está muy deteriorado, lo que hacemos es traerlo al hospital. Aquí lo estabilizan y se regulariza algún hospital reconvertido COVID para que se pueda realizar su traslado. Bueno, comentarte que cuando sucede este tipo de situaciones, pues los pacientes realmente es muy difícil que sean recuperables porque es la última estancia que utiliza el familiar. Cuando el paciente definitivamente empieza a bajar su saturación de oxígeno, entonces es cuando entran en pánico y es cuando toman la decisión de internarlo a un hospital precisamente para que pueda ser intubado. Es muy raro que le hablen a la ambulancia y que llegamos al lugar y que el paciente todavía se encuentre en un estado recuperable. Como se confían los familiares, dice, bueno, está evolucionando bien, no hay necesidad de internarlo, entonces no llaman al servicio de emergencia. Cuando llegan a hablar al servicio de emergencia es porque definitivamente el paciente se está deprimiendo y en ese sentido pues ya, en ocasiones o en la mayoría de las veces pues ya es muy tarde. Ese es un tema.